Supervisores de la Secretaría Departamental de Educación están haciendo presencia en algunos establecimientos educativos de la provincia. Así lo informó a Tele San Gil el delegado de la Secretaría Departamental, quien explica las razones de la visita en el Colegio Luis Camacho Rueda. Sí, nos encontramos en este momento la Secretaría de Educación haciendo auditoría de matrícula en algunos establecimientos de la provincia Guarantina. Estamos hoy acá en el Colegio Luis Camacho Rueda y mañana o pasado mañana estaremos también en la institución educativa Guane del municipio de Barichara. Esta auditoría consiste en verificar que todos los estudiantes que están en las aulas estén debidamente registrados con los documentos que deben ser, con el nombre correcto, con sus debidos nombres, con el nombre de los padres de familia, del acudiente, en qué grado están, qué edad tienen y si están caracterizados de pronto con alimentación, transporte escolar y otras caracterizaciones que hacen como estudiantes con necesidades especiales y otras muchas que vamos a ir buscando en la plataforma que llamamos nosotros SIMAT, sistema de matrícula. El funcionario aclara que las inspecciones de auditoría solo se hacen a los establecimientos que aparecen reportados. A raíz de una auditoría nacional que se hizo el año pasado se encontraron algunas instituciones educativas donde de pronto hubo bastante deserción o de pronto llegó, se aumentó cobertura que amerita hacerle esa auditoría a ver cuáles son las causas de la deserción y de pronto el aumento de cobertura. Cuando encuentran ese tipo de situaciones, no irregularidades sino situaciones particulares, ¿qué se hace? Primero que todo pues estamos con los encargados directamente del SIMAT, la administradora del SIMAT, con las directivas de la institución educativa, rectora, coordinadoras, con los docentes, también vamos a hablar sobre estos temas para ver qué posibilidades hay porque también encontramos estudiantes que están propensos a ser desertores. El funcionario comentó que hay casos en los que los padres de familia han fallado al no estar pendientes de sus hijos cuando estos fallan académicamente. Las visitas también se harán al corregimiento de Guane y al Socorro. Al colegio Avelina Moreno informó Pinto Lozano.